Si oye el rumor de Empregona, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Traigo hierbas altas, para la garganta, traigo el decimo, la linchazón, traigo el camino, pa' tu destino, traigo la roga, pa'l que torne, traigo el tren guabaca, pa' la gente flaca, y el aposote, para los brotes, y me pide, pa' que no ve, y con esa hierba. Buenos días compañeros. Nosotros les vamos a presentar algunos remedios, pero nosotros somos el equipo 5, y está integrado con Cintana y Morales, yo la capitana, Cintana y Gaitán, Ángel Jesús y Vicente. Y vamos con nuestro compañero, Ángel Jesús. Sábila. La sábila sirve para estendimientos o heridas, es una planta muy conocida y sirve para muchas cosas. Si tú tienes una herida, la sábila se pone en la herida afectada. Manzanilla. El té de manzanilla sirve para el dolor de cabeza o hasta. La ruda. La ruda sirve para curar heridas irregulares, como el colesterol o golpe. Sirve en muchas cosas y se prepara como la sábila. Traigo hierba salta, para la garganta, traigo el décimo, la linchazón, traigo a bregano, pa' tu destino. Traigo la ruda, pa'l que tornuda, traigo el tren guabaca, pa' la gente placa, y el apóstol, para los brotes. Traigo el tren guabaca, pa' que no ve, y con esta hierba se cae. Remedios caseros puede ser como té de manzanilla, la compresora que aquí aparece así, y los masajes en el vientre. Los remedios medicinales son antibióticos, o sea, las pastillas sin col, carabel buscapina, la bupiosilina y las pirinas. Para las quemaduras, remedios caseros. La mostaza es un remedio casero que tenemos en casa. Puede servir para las quemaduras o también se puede usar el diente de león, pero es más práctica la mostaza porque la puede exponer fácilmente. Medicina actual. En las quemaduras se puede usar una pomada especial que te recomienda, o se puede usar un antibiótico en polvo. Acné. Remedios caseros. Bicarbonato de soda. Mezclar dos cucharadas de bicarbonato de soda, una cucharadita de polvo de canela, el jugo de medio limón y cinco cucharadas de miel. Aplíquelo a la cara y lava después de cinco minutos. Una vez más, enjuaga después de cinco minutos. Estos tratamientos se pueden aplicar un par de veces a la semana. Traigo hierbas altas, para la garganta, traigo el decimo, la linchazón. Traigo a ver el camino, para tu destino. Traigo la roja, para el que tu hermana trae. Me entrego a vaca, para la gente flaca. Trotar una cáscara de banana en la cara puede reducir la incomodidad de acné. Pele la banana y cómasela. Tome la cáscara y flote con movimientos circulares por toda la cara. Cuando haya cubierto la totalidad de la cara, deje que repose durante al menos 30 minutos antes de enjuagar. Medicamento alópata. Asencia, maquillaje, jabón, cápsula, toallitas. Como aquí hay un ejemplo del té de eucalipto. Y bueno, él ya lo preparó, pero le echó limón y estas ramitas. Ese es el eucalipto. Esto sirve para la tos, para quitar la tos y los golpes. Remedios caseros. Las ávila se usan para un remedio casero. Las ávila se puede usar fría o la puedes poner caliente como se quiera. Esta planta crece dos metros de altura, aunque se puede llegar hasta tres metros. Esta planta medicinal presenta hojas grandes y carnosas con una especie entre extremos. Esta planta tiene aminoácidos, minerales, vitaminas, enzimas, proteínas y estimulantes biológicos. ¿Qué cura? La pulpa de sábila en forma de contatrasma se aplica para tratar quemaduras, infecciones, micosis, crecimiento de hongos, llagas, picaduras de insectos y en general infecciones en la piel. Para la garganta traigo el decimón, tan hinchazón traigo abogado. La pulpa de sábila en forma de contatrasma se aplica para que se quede abogado. Remedios caseros, respirarlo más hondo. Sin salir el aire, traga si puedes inhalar un poco más. Hazlo, sigue tragando e inhalando hasta que ya no puedas tragar o inhalar. Cuando definitivamente ya no puedas tragar más, exhala completamente de manera controlada. Luego vuelve a respirar normalmente. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.